Hay que separar lo futbolístico de lo personal de él. Creo que Diego futbolísticamente fue lo más grande que tuvimos. Incomparable, yo creo que no se compara con nada. Ni con Messi, porque Messi es otra cosa, otro tiempo. Por ahí con Pelé, se lo podría comparar un poco, pero creo que fue más grande que Pelé. Hizo mucho más cosas, ganó mucho más cosas. Lo que pasa es que tuve una vida muy acelerada y la terminó pagando. Lamentablemente la terminó pagando con esto. ¿Qué tenía de distinto usted que tuvo la posibilidad de verlo de cerca en una cancha? Yo lo conocí, porque tuve la suerte de conocerlo cuando todavía jugaba en las menores de Argentino. Yo jugaba en gimnasio de La Plata y un día me dicen quedate un ratito y dice que juega un 10 en Argentino que la rompe. Y bueno, me quedé un ratito porque yo viajaba. Tenía que viajar a Magdalena, de La Plata Magdalena, y me quedé un ratito a verlo. Y ya se notaba cuando salía a la cancha que era distinto a todos los demás. Cómo corría, cómo se paraba, cómo caminaba. Entonces, bueno, tuve la suerte de conocerlo ahí. Y después de enfrentarlo acá con la selección una vez, que vino con la selección de Menotti, que después Menotti lo dejó afuera a él y a Botaní. Y entró un ratito. Y sí, era distinto. Era un jugador que ya se lo veía que iba a ser otra cosa, ¿no? Pero nunca, nunca, los que lo vimos así en un principio, no pensamos nunca que iba a ser lo que fue, ¿no? La verdad que nunca se pensó que llegaría a ser lo que fue. Porque yo creo que en el mundo no hubo uno parecido, siquiera. Y la inventiva que tenía. Él inventaba en Navaldós, inventaba cosas que otros no. Que un jugador de fútbol, que uno que está en una cancha no lo ha visto nadie, ¿no? Mirá que uno ha visto fútbol, lo ha jugado fútbol, lo ha jugado con... Yo me tuve la suerte de jugar con muchos jugadores de nombre cuando estuve en gimnasia. Y ninguno, ninguno se lo podía comparar con nada. Es lo mismo que Leonel ahora, ¿no? Es una cosa que uno no puede... Lo mira y no puede creer las cosas que hacen en la cancha. Digo el igual. Sí, aparte de una personalidad. Por eso te decía, de cómo se paraba ya vos lo veías que era distinto. ¿El partido que se jugó aquí contra el seleccionado de la Liga del Sur? ¿Qué memoria tiene? ¿Qué recuerdo? Entró un ratito. Entró 10 minutos. Menotti lo puso 10 minutos. Y sí, también. Tras 10 minutos de lo que entró, para acá no jugamos. La cancha estaba toda inundada porque había llovido a la mañana. Durante toda la mañana. Y se jugó igual de partido. Y estaba llena de agua la cancha. Imagínate, entró 10 minutos y se desparramó. Desparramó ahora. Los 10 minutos que entró. Y todavía no se lo conocía. Mucho se lo conocía ahí. Recién estaba empezando. Y ya marcaba como que iba a ser un distinto.